¿Quién de nosotros existía cuando todo comenzó? Ya no hay testigos. Fue hace más de un siglo. Pero nos queda lo más importante. La herencia de sangre. Es el legado que tu abuelo le pasó a tu padre cada vez que hablaron de fútbol. Cada día que fueron a la cancha. En cada partido que escucharon por radio. Venimos de la cancha. Es lo que vos y tu viejo sintieron juntos en cada viaje para ver a Newell's. La emoción que compartieron al entrar al estadio. O la locura en la que se fundieron con cada gol. Ese gen rojinegro lleva una pasión inexplicable. Que no necesita palabras. Porque se entienden con miradas. Con gestos. Por eso tu abuelo fue tan claro con tu padre. No tuvo que preguntarle si quería ser ella. Simplemente le dio la camiseta. Y con ella. La herencia de sangre. Ese es el mismo legado que llevas vos. El que le vas a dejar a tus hijos. Y el que hoy también recibe la nueva camiseta. Bienvenido el nuevo modelo 2018. Bienvenida uno. A Newell's On Voice. La 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 La